Y se otorga el uso de la palabra al asambleísta Mario Ruiz. Por no pensar, igual que los notables y los economistas que saben de economía política, economía mundial, y que en el año 90, 95, impusieron una ley que encaminó a un feriado bancario. Los mismos que decían que no sabemos de economía, pusieron en las instituciones públicas a ministros, como el señor ex ministro que se acaba de ir. Que les gusta quebrar las empresas públicas, para luego ponerles precio de gallina robada, y luego que sus panas las compren. Y luego de que las compren, ellos administrarlas. Si no me equivoco, mal no recuerdo, el señor ex ministro René Ortiz, creo que fue incluso testigo de la Chevron, en un caso contra el Estado ecuatoriano. Así están acostumbrados a actuar, a poner ministros en el Ministerio de Energía y Minas, a gente que generalmente son abogados de las empresas transnacionales mineras y petroleras. Y que claro, van a defender esos intereses, los intereses de la empresa privada, de los grandes capitales, como hoy se defienden a través de este gobierno. Señor presidente y colegas asambleístas, quedó claro aquí, de que los ecuatorianos y ecuatorianas fuimos perjudicados en plena pandemia. Y que el ministro de Energía y Minas poco hizo, o no hizo nada, para controlar lo que tenía que controlar. Colegas asambleístas, el pueblo está en las calles, el pueblo está en las plazas, y aunque digan que nada pasa, y que somos violentos, la violencia no viene de nuestro lado. Y que esta asamblea se ha generado, o va a ser la oposición del gobierno del encuentro, y que tiene que irse. Claro que nos iremos, y nos iremos con la frente limpia y las manos limpias, de no haber aceptado políticas que tienen que ver con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y que viene arrastrando desde el presidente Lenín Moreno. Nos iremos, pero nos iremos con la cara limpia y las manos limpias, de no haber aceptado un extractivismo minero y petrolero. De no haber aceptado privatizaciones de las empresas públicas, de no haber aceptado leyes que van en retroceso de los derechos laborales de los trabajadores ecuatorianos. Así nos vamos a ir, si es que nos tenemos que ir. Y si no, señor presidente, la lucha va a ser aquí en la asamblea, daremos una batalla política, en las cortes de justicia daremos una batalla jurídica, y en las calles daremos una batalla organizativa, con manifestaciones pacíficas, con plantones pacíficos. Y si para eso van a mandar a la Policía Nacional a echar bombas, a echar gas lagrimógeno, en mi provincia tenemos alrededor de 25 presos. Tendrán que inventarse cárceles más grandes, porque tendrán que meterle preso a todo el pueblo ecuatoriano, porque todo el pueblo ecuatoriano no está de acuerdo con esas políticas acordadas con el Fondo Monetario Internacional. Muchísimas gracias, señor presidente. Escuchamos ahí la intervención del asambleísta Mario Ruiz, afirmó que en plena pandemia sí se...